En Quintana Roo, ocho personas fallecieron y varias más quedaron heridas luego de que un autobús volcara en la autopista Mérida-Cancún, a altura del cruce con la vía El Tintal-Playa del Carmen. Se indicó que en total viajaban 40 pasajeros en este vehículo. Al lugar se movilizaron ambulancias, bomberos y otras autoridades desde Cancún, Playa del Carmen y Lázaro Cárdenas, a señalarse que había gente atrapada al interior de la unidad y otros aplastados. Vaya tragedia de turistas, esto le decíamos allá en Cancún, Quintana Roo.